Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron, allí era la hora séptima, le dejó la fiebre. El padre cañó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Al igual que al hijo de ese funcionario real de Cafarnaún, el Señor ha venido a darnos vida, a curarnos de la enfermedad más terrible que aqueja nuestra vida, que es el pecado, que es el mal, que es la muerte, y a devolvernos la vida, la vida que no es simplemente el sucederse de las hojas del calendario o simplemente un estar aquí indefinidamente, sino la vida eterna, la vida verdadera, la vida que merece la pena ser vivida, la vida que no tiene fin. Porque es vida de verdad. ¿Y cómo nos regala el Señor esa vida que ha venido a traernos? Lo hemos pedido al Señor en la oración colecta. Esa oración que el sacerdote reza al comienzo de la misa, que precisamente recoge, de ahí colecta, colecta viene de coger, todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos para esa misa. Y hemos dicho, Señor, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos. El Señor nos da su vida, nos regala su gracia, nos renueva a nosotros y el mundo a través de estos sacramentos divinos. También ha dicho el Señor por medio del profeta Isaías, mirad, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, de las cosas pasadas no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Ese nuevo cielo, esa tierra nueva, esa vida nueva que el Señor nos regala, nos la da en los sacramentos divinos. Por eso, ese tiempo de ecuario es un tiempo que se nos invita a renovar nuestra vida para prepararnos a revivir nuestro bautismo en la noche santa de Pascua. Que en esa noche santa en la que profesaremos la fe, esa fe que profesamos en nuestro bautismo, o que profesaron por nosotros en nuestro bautismo, y recibiremos igualmente ese agua sobre nuestras cabezas, que renueva, que actualiza, que revive nuestro bautismo. Y es que el Señor nos da esa vida en el bautismo, nos la dio en la Eucaristía. Y por eso se trata de prepararnos, prepararnos para recibir esa vida, prepararnos para recibir esa vida desbordante en las fiestas de Pascua. Y precisamente nos preparamos también acudiendo a ese otro baño, el baño de las lágrimas en el sacramento de la confesión, en el que el Señor también renueva nuestra vida, limpia nuestra alma y nos prepara. Pues Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos. Estos son los sacramentos con los que Dios nos da la vida nueva, con los que Dios nos devuelve a la vida como aquel hijo, como aquel niño. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Como hizo el Padre, el hombre que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. A nosotros nos pide creer la fe en ese Dios que actúa realmente en estos sacramentos divinos y ponernos en camino. Un camino que es de conversión. Ese es el camino de la cuaresma. Quedan 15 días para llegar a las fiestas de Pascua. 15 días en los que nos invita a aumentar nuestra fe en la palabra de Jesús y a ponernos en ese camino de conversión. Todavía estamos a tiempo de recorrer ese camino. Todavía estamos a tiempo para llegar a la noche de Pascua y que el Señor renueve nuestra vida por medio de los sacramentos. Que el Señor deberá renueve nuestra vida y experimentemos la vida nueva de Dios en nosotros. Amén.